Música Mariarno y Xochileón Y en esta ocasión conoceremos dos lugares en el estado de Puebla declarados como patrimonios de la UNESCO el centro histórico de la ciudad de Puebla y el valle de Tehuacán, Cuicatlán Esperamos que el contenido de esta cápsula sea de su agrado y útil para conocer más acerca del patrimonio nacional En el centro de nuestro país resguarda una magnífica arquitectura civil y religiosa que data del siglo XVI Edificios como la Catedral, el Palacio del Arzobispado y casas con paredes cubiertas de azulejos se concentran en el centro histórico el cual fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO el 11 de diciembre de 1987 según los criterios adhesivar intercambio de influencias considerable durante el periodo concreto o en un área cultural determinada en la arquitectura o la tecnología las artes monumentales la planificación urbana o la creación de paisaje y el criterio 4 ejemplo representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana en los barrios del centro de Puebla destaca el estilo barroco de la ciudad único en su género debido a la adaptación local de los nuevos conceptos estéticos y surgidos de la función de estilos arquitectónicos artísticos de Europa y América pero esta fusión no solo se encuentra en la arquitectura también en su deliciosa gastronomía mezcla cultural de ingredientes cuyos deliciosos platillos emblemáticos como el mole poblano o el chile en nogada gozan de fama mundial visitar los restaurantes típicos del centro histórico de Puebla es parte de su encanto como patrimonio de la humanidad 18. La convención del patrimonio mundial de la UNESCO reconoció al valle de Tehuacán Cuicatlán como un bien mixto pues resguarda tanto elementos naturales como culturales de valor universal este valle es la zona árida o semiárida con mayor diversidad biológica de toda América del Norte es también uno de los principales centros de diversificación de los cactus familia botánica en peligro de extinción el sitio destaca por los bosques de cactáceas columnares más densos del planeta que modelan un paisaje único conformado también por magueys yucas y encinas culturalmente es esta región de Mesoamérica que hoy comprende parte de Puebla y Oaxaca La importancia cultural del valle de Tehuacán Cuicatlán radica en que es un hábitat originario de Mesoamérica los vestigios arqueológicos de la región revelan antiguas sociedades complejas y un proceso de evolución técnica de la domesticación de plantas como el maíz de ahí que la UNESCO haya emitido la declaratoria patrimonial con base en el criterio 4 constituir un ejemplo representativo de un tipo tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos de la historia humana y el 10 contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la diversidad hemos llegado al final de esta cápsula queremos escucharte y por eso queremos saber qué es lo que haces tú y tus compañeros tus amigos tu comunidad para conservar los paisajes y los edificios históricos hoy hemos hablado del patrimonio natural y del patrimonio cultural de los patrimonios mixtos y sabemos que esto es algo muy importante para el desarrollo cultural de nuestro país y para nuestra identidad agradecemos que nos hayan escuchado y a nombre de mi compañera María Arnaut me despido de ustedes yo soy Xochitl León y esperamos vernos en una próxima cápsula muy buenas tardes y hasta luego